Que para esos triciclos que son ilegales en Escárcega, hay que tener cuidado. Esos andan, checan aquí, checan allá y pues no hay ninguna clase de problemas. Entonces, que la gobernadora meta cartas en el asunto y que no deje trabajar esa gente, que no son legales. Que ese sindicato no existe, son pura clase de vividores los presidentes supuestamente o los secretarios que están en esa organización. Señores, ustedes saben la legalidad y la gobernadora debe de intervenir por medio de la Secretaría de Gobierno a ver este problema, porque va a seguir peor. Han habido accidentes demasiados y este problema va a seguir porque vinieron a amenazarnos hace como media hora y nosotros no les fuimos encima. Además, somos un grupo de familia muy grande y uno de las personas de líderes conocidos en todo el Estado. No queremos que vuelvan a venir. ¿Se muere uno de ellos o nos morimos uno de nosotros?